Y vos quieras, yo mando aquí, yo sé mucha pa' ti Mucha pa' ti, mucha pa' ti No puedes conmigo porque yo sé mucha pa' ti Solo recuerda que aunque yo quiera Yo mando aquí, yo sé mucha pa' ti Mucha pa' ti, mucha pa' ti Y vos quieras, yo mando aquí, yo sé mucha pa' ti Mucha pa' ti, mucha pa' ti No puedes conmigo porque yo sé mucha pa' ti Solo recuerda que aunque yo quiera Yo mando aquí, yo sé mucha pa' ti Mucha pa' ti Con nuestro comportamiento nos permite dejar un ejemplo, una huella positiva dentro de la sociedad Ejemplos valores como la tolerancia, como el respeto, como la honestidad No se trata de... No se trata de... No se trata de... No se trata de... Gracias.